El partido entre Granada y Athletic de Bilbao, en la dieciava jornada de la Liga Española, fue suspendido debido al fallecimiento de un aficionado. El incidente ocurrió a los 18 minutos del juego, con el Athletic de Bilbao adelante 1-0. El partido se detuvo por más de una hora, mientras los servicios sanitarios atendían al aficionado, un hombre de unos 70 años que sufrió un paro cardíaco. La suspensión del partido fue acordada por la Liga y ambos clubs, quienes expresaron sus condolencias a la familia del fallecido. Médicos de ambos equipos intentaron ayudar al aficionado en las gradas. Tras la confirmación del fallecimiento, se decidió suspender el partido y la Liga anunciará la nueva fecha y hora para su reanudación. cuatro, cinco, 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 seis. Gracias.